Campo, Café y Ciudad, un encuentro de saberes, aromas y tradición, conducido por Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. ¡Feliz día, mi gente del Zulia y a los amigos de los Llanos Orientales Colombianos! ¡Bienvenidos a Campo, Café y Ciudad! Desde este momento comenzamos a disfrutar un nuevo encuentro de saberes, aromas y tradición. Campo, Café y Ciudad se retransmite en San José de Perijá por Sabana 98.5 FM, en Villa del Rosario por Rosario 95.9 FM, en Machiques por Sierra 99.1 FM, en Santa Bárbara del Zulia por Sur del Lago Estéreo 91.9 FM, en Santa Bárbara de Varinas por Sideral Estéreo 98.9 FM, en Socopó, Estado Varinas por Radio Premio 103.9 FM, en Ureña, Estado Táchira por RBI 90.9 FM, en La Fría, Estado Táchira por Sonora 89.5 FM, en San Cristóbal por Éxtasis 97.7 FM, en Nueva Bolivia, Estado Mérida por Comunión 93.1 FM, en Carora, Estado Lara, por Carora 100.5 FM, en Turén, Estado Portuguesa por Total Estéreo 93.7 FM, en Píritu, Estado Portuguesa por Única 103.1 FM, en Acarí Guaraure, Estado Portuguesa por Radio Bar 102.9 FM, en Arapuey, Estado Mérida, en La Vía 101.7 FM, en Sanare, Estado Lara por Zaragoza Estéreo 96.1 FM, Visión Agropecuaria Radio Online por la www.visionagropecuaria.com.be y en diferido por el portal iberoamericano mundoagropecuario.com. Este programa es posible gracias al patrocinio de Tecnoagua, la nueva agricultura. Induzalca, la sal que une a los venezolanos. Fegalago, unidad y organización garantizando la eficiencia productiva. Azoproco, orgullo de la acuicultura venezolana. Bloque de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago, potencia de la producción agrícola de Venezuela. Kifuca, somos soluciones para el agrovenezolano, asegurando máxima nutrición y rendimientos al menor costo. Café JP Gourmet, la pureza del grano, con su dulce y recio sabor de los buenos el mejor. Asociación de productores agrícolas independiente, porque en PAI sembrar es algo más. MERSAN, comprometidos en brindarles soluciones con calidad e innovación. GANA BISTRO RESTAURANT, la excelencia en tu paladar. Cultivar, pasión por el agro. Mega Agropecuaria, donde encuentras todo. Y damos la bienvenida esta semana a un nuevo aliado de esta familia. La empresa Agrinova, agricultura e innovación. Trabajamos para ustedes. En la dirección de la emisora, Jesús Viloria. En la coordinación de radio, Iranía Costa. En la producción de radio, Beatriz Zabalet. En los controles, Edilfredo Bueno. En la dirección del programa, Yahaira Villalobos. En la producción del programa, Bernadette Medina. En la edición y montaje, Douglas Paz. En la asistencia de producción, Álvaro Montilla y Daniela Castellano. En los micrófonos, Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. Certificado de locución 55.122. Bienvenidos al boletín número 46 de Fegalago Informa. Fegalago Informa es una presentación de AgroDiesel Zulia. AgroDiesel Zulia. Venta y distribución de repuestos para maquinaria, agrícola e industrial. Agrominerales. El suplemento que sus animales necesitan. Bulsemen JR. Los líderes. Donde están los mejores toros. Hacienda Miraflores. Somos pasión por el búfalo. Agrícola Bicolor. Líderes en medicinas veterinarias. Ferretería y mucho más. Asociación de Ganaderos de Urdaneta, Agadú, Gadema. Ganaderos de Machiques. Iniciamos. Hombres armados perpetraron por tercera vez en la finca San Ramón, ubicada en el municipio Machiques de Perijá, sector San Martín. El pasado 16 de julio fue perpetrada la propiedad del productor José Gregorio Márquez, siendo violentada por 14 cuatreros armados, vestidos de negro, quienes sometieron a los trabajadores de la propiedad y mataron a sangre fría 14 reces. La repetición de los actos vandálicos ha sido denunciada en diversas ocasiones y hasta la fecha no se ha recibido pronunciamiento oficial por parte de las autoridades. En el marco de la celebración de la septuagésima séptima Asamblea Anual de Fede Cámaras, fue juramentada la nueva junta directiva del gremio empresarial a nivel nacional, presidida en esta ocasión por Carlos Fernández. El sistema empresarial venezolano publicó un cronograma de actividades en su cuenta oficial en Instagram. Dichas actividades se realizaron a través de la plataforma Zoom, con la participación de distintas personalidades aliadas al gremio y que se encuentran disponibles por el canal de YouTube Fede Cámaras, el orgullo de ser empresario. El pasado 21 de julio, la Asociación de Ganaderos del Guayabo, ARGAT, cumplió 60 años de trayectoria gremial. Fegalago expresa sus felicitaciones a la asociación por su permanencia intachable a lo largo del tiempo. El Consejo Venezolano de la Carne, CUMBECAR, suma un año más a sus experiencias en el desarrollo cárnico, vacuno y bufalino de la producción nacional. Fegalago extiende sus felicitaciones a la asociación base, reconociendo la dedicación para la excelencia en la producción nacional. El médico veterinario es una parte esencial para la salud y la producción animal en el campo ganadero. El pasado 21 de julio se celebró el Día Nacional del Veterinario y Fegalago extiende sus felicitaciones a los profesionales dedicados a la noble labor de atención animal. ¡Felicidades! Les narró Ginette Ochoa con el 11.316 del Colegio Nacional de Periodistas. Momento de Publicidad Comienza feliz y optimista el día acompañado del mejor sabor y aroma del mundo, el de Café JP Gourmet. Disfruta del exquisito aroma de Café JP Gourmet en grano o molido en sus distintas presentaciones. Búscanos en tu tienda de confianza. Despierta tu ánimo con Café JP Gourmet, la pureza del grano, con su dulce y recio sabor de los buenos el mejor. Kifuca, somos soluciones para el agro venezolano, fertilizantes de excelente calidad y alto aporte nutricional. Te ofrecemos atención técnica personalizada. Estamos en Araure, en el Centro Comercial Plaza Mayor y en Valencia, en el Centro Comercial Concepto La Granja. Llámanos al 0412-268-7672 y al 0414-482-5900. Ubícanos en las redes sociales como arroba Kifuca. Ingresa a la www.kifuca.com. Somos Kifuca, asegurando máxima nutrición y rendimiento al menor costo. Te gustaría disfrutar de un jugoso asado con churrasco de solomo, o unos medallones de lumito bañados en salsa pimienta, un delicioso pollo con espinaca y salsa parmesana cremosa, pasta cuatro quesos o risotto de camarones. Gana Bistro Restaurant, el sitio perfecto para compartir. Avenida Bolívar, Centro Comercial Aganago, en Santa Bárbara del Zulia. Gana Bistro, la excelencia en tu paladar. En Induzalca nos encargamos de producir, distribuir y comercializar salmuera, sal refinada, molida e industrial para abastecer a los sectores alimenticios, agropecuarios e industrial. Con los más elevados estándares tecnológicos de calidad para satisfacer tus necesidades y exigencias. Visítanos en nuestras redes sociales, arroba Induzalca, arroba Juanos. Induzalca, Monte Blanco, Cruz de Oro y Cóndor, la sal que une a los venezolanos. Fegalago, somos una organización gremial sin fines de lucro que agrupa a las asociaciones de ganaderos de la cuenca del lago de Maracaibo. Nuestro objetivo es hacer de la ganadería una actividad moderna, rentable, solidaria, ambientalmente sostenible y socialmente responsable. Síguenos en Instagram como arroba Fegalago1990. Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, unidad y organización promoviendo la eficiencia productiva. ¿Quieres reducir tus gastos en fertilizantes y agroquímicos? Tecnoagua te ofrece la solución. Una línea completa de productos de reactivación biológica para el tratamiento integral de suelos y cultivos. Ingresa a la www.tecnoagua.net, ubícanos en Twitter o Instagram. Llama al 0414-792-7548 o al 0414-856-3457. Estamos en el Centro Comercial San Giuseppe, Avenida Los Pioneros, Araure, Portuguesa. Mejora tus cosechas y aumenta tus ganancias con Tecnoagua, la nueva agricultura. Estás en sintonía de Campo Café y Ciudad, un encuentro de saberes, aromas y tradición. En Campo Café y Ciudad ya vamos a entrar a la sección Agro Economía. Tenemos en línea a Pedro Vicente Pérez, director ejecutivo de Fede Agro y también productor de café del Estado portuguesa. El tema que vamos a tratar con Pedro Vicente Pérez es fondos para fiscales, herramienta novedosa para el desarrollo sostenible del sector agropecuario venezolano. Buenos días, Pedro Vicente, bienvenido a Campo Café y Ciudad. Saludos para todos los que nos escuchan, para todo tu equipo. Bueno, la verdad que siempre es un honor conversar contigo. Ya has estado anteriormente en nuestro programa con el tema que más te apasiona también, que es el tema del café. Pero hoy te tenemos con este tema tan particular que estoy seguro que llama la atención de muchos miembros de organizaciones gremiales del sector agropecuario venezolano. Bueno, ¿qué son los fondos para fiscales, Pedro Vicente? Bueno, fíjense, vamos a empezar un... Fíjate, vamos a comenzar rápidamente con algo de historia para que entiendan más rápido el concepto. Fíjate, más o menos ya desde la Edad Media para acá, las civilizaciones empezaron a crear ciertos sistemas para proteger sus sectores. Le voy a llamar un ejemplo. Por ejemplo, en las costas de Europa, hacia el norte de Europa, se colocaron muchos faros para iluminar los barcos. El comercio era tal vez una de las actividades más importantes de esa época. Pero ¿quién mantenía esos faros? Entonces llegaron los dueños de barcos y empezaron a ponerse de acuerdo para mantener una red de faros. Eso empezó desde la Edad Media a generar ciertas normativas para beneficiarse todos los, en este caso, los barcos dedicados a la navegación. Eso fue funcionando a través de los siglos, del tiempo. Y el tema parafiscal se fue desarrollando y se fue conceptualizando. Y en 1945, después de la guerra, un ministro francés de finanzas empezó a darse cuenta que en el mundo había muchos sistemas parafiscales, más que todo muy locales o municipales. Y empezó a desarrollar una teoría que básicamente el concepto de la parafiscalidad es que es un sistema aparte del impuesto que generalmente cobra un país, sino que se le cobra un pequeño aporte a alguna actividad económica. En este caso fue el de los faros. Podemos ver otras actividades donde cada sector hace un aporte para su propio sector. Eso fue desarrollando la idea de que cada actividad económica diera un aporte obligatorio a través de una ley nacional, pero que fuera dirigido para mi sector. Entonces, les voy a dar un ejemplo para que entiendan algo que seguramente la gente lo debe conocer mucho en el mundo, pero no tiene idea de qué es un sistema parafiscal. Fíjense, yo les acabo de decir que en 1945 se desarrolló, digamos, el punto de vista teórico, el concepto. Pero resulta que los colombianos, en 1927, casi 25 años antes que se conceptualizara como tal, ellos inventaron la parafiscalidad cafetera. Inclusive ellos no la llaman parafiscalidad, sino la llaman fondo de fomento. Y porque aquí entrando un poquito en tema, es interesante desarrollar esta herramienta. Yo la llamo herramienta porque esto es así como el window que te sirve. Yo creo que cualquier profesional utiliza el window, el Excel, todos estos office. Bueno, la parafiscalidad es algo que busca una herramienta que la podamos utilizar todos en cualquier rubro. Entonces, por ejemplo, ¿qué hicieron los colombianos en 1997? Ellos necesitaban un dinero, porque por cierto acababan de superar a Venezuela, que Venezuela era el segundo productor de café. Y necesitaban mejorar su infraestructura, su inteligencia de mercado internacional. Y requerían 50 mil pesos en la época. Fueron a hablar con el presidente, con el ministro, y le dijeron, bueno, era un país muy pobre en su momento. Y le dijeron, mira, nosotros no tenemos ese dinero, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a crearte un impuesto, y ustedes mismos los caficultores lo van a manejar. Y eso tiene 95 años, y ven, el café de Colombia es lo que es, pero básicamente es gracias a ese sistema parafiscal o fondo de fomento. Entonces, en pocas palabras, la parafiscalidad agrícola, la investigación, que esto lo hicimos nosotros, una investigación que hicimos en Fede Agro junto con la Universidad de Michigan, y tenemos años investigando este tema y viendo las experiencias mundiales. Y básicamente, esto es una herramienta como de política o de gerencia, donde nos dedicamos al cómo, cómo hacer las cosas. Yo estoy seguro que tú cuando entrevistas a mucha gente del área agrícola, todos te proponen soluciones. Perfecto, ese es el qué, pero cómo lo hacemos, cómo lo ejecutamos. Entonces, el crear los fondos de fomento, o el fondo parafiscal por rubro, es una herramienta, porque generamos una masa de dinero que nos va, en primer lugar, a integrar, nos va a asociar a todos en el país, porque tendría que haber una ley nacional que obliga a un rubro específico, por ejemplo, si es en el caso del maíz, se hace una ley para la fiscal para el maíz. Y todos aportaríamos, así como vemos, que en pequeña escala lo hacen asociaciones como ANCA, como Aso Portuguesa, y el éxito de esas asociaciones es que ellas tienen un sistema muy parecido a eso. La idea es que esto se masifique, y ¿por qué muchos países han utilizado esta herramienta? Y esto es muy importante lo que les voy a decir. Básicamente esta herramienta se ha utilizado en países cuyo Estado o cuyo gobierno no tiene los fondos suficientes para apalancar la agricultura. Nosotros creemos que ya Venezuela, la Venezuela petrolera pasó, murió, nosotros pasamos a ser un país verdaderamente pobre en ingresos, y tenemos que innovar y buscar mecanismos de poder fomentar nuestro desarrollo. Pero lo interesante de estos fondos para fiscales es que, a pesar de que es una ley nacional, no lo debe manejar nunca el gobierno, lo van a manejar los productores, y cuando digo productores, no es solamente el agricultor, sino que es la agroindustria, el comercio, el importador, todo el sector agroalimentario. Entonces, hacemos una instancia donde vamos a generar esos aportes son mínimos, estamos hablando de un aporte del 0,5% de un precio determinado de venta. Inclusive estos fondos han sido tan exitosos que muchos gobiernos el dinero que tienen destinado para un rubro determinado se lo dan al fondo como una donación o un aporte del gobierno, porque ¿qué pasa? Nadie es más eficiente que el propio doliente, que en este caso es la cadena productiva. El gobierno tiende a ser ineficiente, lento, burocrático, va al tema con el tema político, con la corrupción. En cambio estos fondos los manejaríamos los privados y trataríamos de ser lo más eficientes posible. Pedro, yo creo que se entiende la esencia de lo que es ese fondo para fiscal que se transforma en un fondo de fomento. Y en ese sentido te quería preguntar, ayer conversando con un amigo común, Luis Ferraz, que te envió saludos por cierto, me decía, Werner, ese modelo similar, quizás no con ese nombre, funcionó en Venezuela hace muchos años con el algodón. Él me decía que a las industrias textileras se les colocaba una licuota de sus importaciones y con ese dinero que se recolectaba se creó un fondo de impulso del cultivo del algodón y bueno, todos conocemos las gratas historias que hubo en Venezuela en el desarrollo de ese cultivo. O sea que en Venezuela, si se quiere, hay una experiencia similar. Tú mencionabas ahorita que Anca y Azo Portuguesa, ellos en su seno, también aplican una herramienta similar, pudiéramos decirlo. Obviamente no sería la misma, ¿no? Pero sí hay experiencias positivas en el sector privado venezolano entonces, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate que, por ejemplo, hay algo que poco la gente lo sabe, pero por ejemplo Fundacaña es un ejemplo que todavía está vivo. Lástima que es un aporte, digamos que entre amigos o un club de amigos, porque no todos los centrales ponen, no todos los productores ponen. Sin embargo, ya han llegado a desarrollar unos ciertos niveles de investigación. Mira, la idea de con este fondo para fiscal es que, para que tengan idea hasta dónde puede alcanzar. Por ejemplo, ahorita que no hay financiamiento bancario, generalmente nosotros somos un país que, debido a esa renta petrolera, nosotros nos acostumbramos, cuando hablamos de financiamiento agrícola, creemos que es el crédito bancario. Y no hemos quedado en ese término. Y resulta que el financiamiento es un término más global, más amplio. Y te lo digo porque incluye el mercado de valores. Uno de los grandes éxitos de estos fondos para fiscales es que han desarrollado unos niveles de tecnología y de productividad y de estabilidad en la producción que logran generar fondos financieros a través de los mercados de valores. Y muchas de sus investigaciones, de desarrollos comerciales, sobre todo los rubros que son comoditas internacionales, como es café, cacao, caña, la palma aceitera. Es impresionante el crecimiento que ha tenido en Colombia la palma aceitera, donde ya es el cuarto productor mundial. Usted ve la estadística de caña y de azúcar, desde que ellos crearon un fondo para fiscal para estos rubros y el crecimiento es vertiginoso. Pero hay otra cosa que también se entiende por fondo para fiscal, que generalmente hay ese fondo para fiscal que sirve para desarrollo tecnológico, comercial, de extensión. Eso es muy importante, la extensión agrícola. Pero los fondos de estabilización de precios son un fondo para fiscal. ¿En qué consiste, por ejemplo, los fondos de estabilización de precios para fiscal? Generalmente, junto con el gobierno y el organismo privado, que es de los productores que administra este fondo, ellos crean una vez o dos veces al año una franja de precios. Cuando el precio del mercado está por encima de esa franja, todos cedemos un aporte a ese fondo y se ahorran. Pero cuando el precio está por debajo de esa banda, hay unas sesiones y de ahí se le paga un aporte al productor. Porque ellos llaman a estos bienes públicos, todo esto yo lo domino, o sea, el conocimiento es un bien público. Pero ellos dicen que el precio también es un bien público, y sobre todo para el productor. Y lo que importa es que del precio final en que se vende un producto, el mayor porcentaje le llegue al productor. Entonces, por ejemplo, para que te tengan idea de la escala, Colombia llegó a tener en un momento 1.800 millones de dólares ahorrados en su fondo para fiscal. Y durante estos noventa y tantos años han tenido varias debacles y de precios, pero han tenido dos muy importantes. Y, por ejemplo, la que ocurrió en los años 90, casi perdieron 900 millones de dólares. No lo perdieron. Sustrajeron para darle aporte al productor, y eso mantuvo a la gente en el campo y en la actividad. Pero también eso ha permitido, por ejemplo, que el Fondo Para Fiscal genere infraestructura. Por ejemplo, en el caso del maíz y arroz, si generamos el Fondo Para Fiscal, genera una red de silos, de depósitos, de almacenes de depósitos para generar papeles financieros que inclusive multipliquen ese dinero que está ahorrado. Eso genera estabilidad de precios, genera calidad en los productos. Inclusive los fondos para fiscales se dedican a fomentar el consumo de algunos rubros. Por ejemplo, en Colombia, con el tema del aceite de palma, ellos han fomentado no solamente el consumo, sino su buen uso por este tema de salud. Y también que hay muchos rubros que sirven para la industria farmacéutica. No todo es alimento. Y eso ha generado, bueno, lo que todos conocemos, que es la agricultura en Colombia. Ahora, Pedro, en el caso venezolano, ¿por dónde deberíamos de comenzar? ¿A quién le corresponde dar el primer paso? ¿Qué necesitaríamos? Tú me has hablado de una ley, Marco. Por ejemplo, has mencionado dos rubros que existe, una plataforma muy bien organizada en Venezuela, Maíz Arroz. Suponte que tomemos esos dos rubros como banderas para impulsar en Venezuela un fondo para fiscales. ¿Cuál es el paso que deberíamos de dar? Bueno, mira, el primer paso que hay que dar, bueno, primero, la ley, esa es una ley, la ley orgánica de contribuciones para fiscales se generó en el 2001. Y da lástima porque los ministros y las personalidades que tuvieron en ese momento, yo creo que tuvieron esta visión que yo les estoy comentando. Habría que modernizarla, primero, porque han pasado 20 y pico de años. Hay que modernizarla en el sentido que te permita manejar fondos de mercado que puedas tener participación en las bolsas de valor. En este caso, volví a ver que se está activando en otras bolsas internacionales. Tienes que ampliar un poco el concepto donde, por ejemplo, esa ley está muy hecha como para el tema tecnológico de investigación, cosa que me parece muy bien. Pero hay que ampliarla un poco para el aspecto comercial. Porque es muy importante, por ejemplo, el caso de las hortalizas. No puede ser que un productor de hortalizas vende un ramillete de cebollín en 300.000 bolívares y se venden 3 millones en el mercado. Ahí hay un problema de logística, inclusive de inteligencia de mercado. Eso lo analizarían estos fondos para fiscales. Pero la segunda cosa, después de modificar la ley y hacer las leyes por rubro, en este caso estoy de acuerdo que tiene que ser maíz, arroz, incluiría ganadería, rubros que están muy desprovistos de desarrollo, como es café y cacao. Pero lo importante que se entienda, a mí me parece que es vital, es la organización de la cadena agroproductiva. O sea, los fondos para fiscales de por ley van a obligar a que todas las cadenas se organicen y se unan. Por ejemplo, te voy a decir una cadena que para mí es una cadena que parecen perros y gatos, que es la industria del ABA. Siempre las reuniones de ABA son en el ministerio, tú lo has visto, siempre ha sido bueno, porque había algunos que vivían de la importación, del dólar barato, de la moneda sobrevaluada, eso ya se acabó. Yo creo que la situación y la economía nos va a obligar a sentarnos todos en una mesa y a hacer planes. La ley nos obligaría. Entonces, lo primero que tiene es que los productores ir organizándose, creando sus asociaciones, rescatando las que están, bueno, se han venido menos por esta crisis económica. Eso es muy importante, la asociatividad en este tema. Hay otro tema, estos fondos son muy auditados, tienen que ser auditados por la Contraloría de la República, si tú emites papeles y esas cosas, tienes que tener una auditoría certificada por estas empresas de auditoría internacionales. Es muy importante, bueno, tú por ejemplo que has sido investigador, que estuviste en la universidad, esos fondos deciden cuáles son los temas más importantes por rubro. Si vamos a estudiar tal o cual plaga, si tenemos problemas de logística, todo el tema de infraestructura, qué necesitamos en infraestructura, y todo lo va a hacer el sector privado. Esa es la piedra angular de todo esto. Bueno, ahí queda sobre la mesa de consideración del sector agropecuario venezolano esta excelente herramienta que plantea Pedro Vicente Pérez, director ejecutivo de Fede Agro, y lo decía Pedro, ya Fede Agro tiene un estudio avanzado sobre este particular con la Universidad de Michigan. Entonces, recordar que estamos hablando de fondos para fiscales, herramienta novedosa para el desarrollo sostenible del sector agropecuario venezolano. Pedro, me queda un minuto y no puedo desaprovechar la oportunidad porque sé que tú manejas muy bien el rubro café venezolano. En ese minuto, un diagnóstico, ¿cómo está la situación de la caficultura venezolana hoy? Bueno, mira, en otros programas hablamos, tal vez este así, para mí no es porque yo soy caficultor, yo creo que es el rubro que tiene la caída más importante, no solo en Venezuela, en el mundo, nosotros de 1.800.000 sacos de café pasamos a 400.000, bueno, el tema del combustible que es transversal a todos los rubros nos está perjudicando mucho, hemos perdido la calidad, tengo entendido que hoy tienes a unos amigos baristas, bueno, y saludos para ellos, no sé si ya, hemos perdido mucho la calidad y el barista necesita tener calidad y justamente este tema de los fondos parafiscales nos ayudaría mucho a ese tema de la calidad. yo para terminar a través de tu programa yo les quiero ofrecer si quieren cualquier información en sus asociaciones, en cualquier otro programa, los periodistas, desarrollar este tema, este tema es muy profundo, es muy importante, a todos los que les interesa la agricultura esta es una herramienta que trabaja el cómo, toda solución que ustedes tengan para cualquier actividad agrícola necesita una manera de hacerlo, cómo lo hacemos, esta es una herramienta muy importante y que está comprobado su éxito en el mundo donde ya inclusive tiene casi 100 años. Ok, Pedro, muchas gracias, desde ya te comprometemos para la Asamblea Anual de Fegalago, la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago Maracaibo que estaremos organizando para el próximo mes de septiembre y te vamos a incluir en un panel de expertos que están ofreciendo alternativas de financiamiento y de hecho José Luis Boorquez está en sintonía, él es de la Junta Directiva de Fegalago dice que bueno sería promover el proyecto de los fondos en todas las cadenas productivas, la actividad gremial debe complementarse con los fondos de fomento para consolidar el desarrollo de los rubros y Paul Márquez, presidente de Fegalago también está en sintonía, así que ya doy por hecho Pedro, que vas a estar en la Asamblea Anual de Fegalago en septiembre, te estaremos informando próximamente la fecha en ese panel de expertos para que puedas ampliar esa información, de verdad que muchas gracias. Bueno, a la orden, salud para todos. Ok, vamos entonces ahora a un momento de publicidad con los aliados comerciales de Campo, Café y Ciudad. Momento de publicidad. ASOPROCO somos una organización dedicada a impulsar el desarrollo de la industria camaronera en Venezuela. Buscamos abrir y consolidar nuevos mercados garantizando el cumplimiento de los procesos y trámites exigidos a nivel nacional e internacional. Síguenos en Instagram como arroba ASOPROCO o escríbenos al correo asoprocosulia arroba gmail.com Asociación de Productores de Camarones de Occidente Orgullo de la Acuicultura Venezolana. El bloque de asociaciones de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago de Maracaibo constituido por Aganaco Agade Argat Ugas Cruz Agasur y Criabúfalos trabajamos día a día con eficiencia y responsabilidad para garantizar el abastecimiento de alimentos y contribuir al desarrollo de nuestra región. Bloque de asociaciones de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago de Maracaibo potencia de la producción de alimentos de Venezuela. Si estás buscando maximizar la productividad y rentabilidad de tu inversión agrícola ven a cultivar cultivar te ofrece insumos para la producción agrícola y pecuaria con productos de la más alta calidad garantizando disponibilidad de inventario en cantidad suficiente oportuna y confiable cultivar te brinda asesoría profesional con su personal técnico experto y calificado ven a crecer con nosotros somos cultivar pasión por el agro atención amigo agricultor ganadero médico veterinario ingeniero agrónomo todo aquel trabajador o amante del sector agropecuario llegó el aliado que estamos esperando mega agropecuaria recuerda mega agropecuaria es una aplicación que puedes descargar en tu celular o tablet y tendrás fácil vinculación para encontrar productos y servicios del mundo agropecuario medicinas productos agropecuarios maquinaria es mega es agropecuaria es mega agropecuaria la aplicación escala y descárgala en play store y app store mega agropecuaria un país se alimenta produciendo y venezuela cuenta con la innovación de una empresa comprometida en ello desde hace cuarenta y seis años hablamos de mersan nutrición animal alimentos balanceados medicinas veterinarias desinfectantes y más compra directo en agrotiendas mersan nuestros productos al mejor precio con calidad servicio y asesoría garantizados mersan está en toda venezuela conócenos en triple w mersan punto com punto ve síguenos en instagram y facebook arroba mersan punto ve algunos miran la tierra como el medio de la nada en cambio para nosotros en pay después de fructíferos veinticinco años la tierra sigue siendo el centro de todo centenares de familias de turén esteller y santa rosalía han sido parte integral de este arduo y innovador esfuerzo por transformar a la asociación de productores agrícolas independientes en una referencia productiva para la región y el país y hoy veinticinco años después de aquel paso al frente que vieran veintidós hombres y mujeres emprendedores y enamorados del campo el compromiso con portuguesa y venezuela es aún mayor porque en pay sembrar es algo más a un agricultor prevenido no lo verás derrotado porque usa los mejores productos agrícolas que es un triunfo asegurado solo Agrinova trae para ti productos garantizados con una efectividad del 100% y respaldo técnico respetado olvídate de brebajes y guarapos que esté pila y activado aumenta tu productividad que Agrinova es tu aliado con Agrinova tu cultivo no tiene falla eso ya está comprobado buenos días en campo café ciudad vamos a leerlo rápidamente el ingeniero agrónomo Usberto Quero está en sintonía Ramón Bravo también en el facebook facebook página de campo café ciudad está en sintonía el ingeniero Alexander Becerra dice saludos a todos a ese gran equipo de campo café y ciudad un fuerte abrazo de parte de la empresa Las Plumas y asociados compañía anónima empresa venezolana que también está dando pasos importantes siempre de la mano del sector agropecuario venezolano está en sintonía el doctor Pedro Lobo doctor Podales en el instagram búsquenlo en referencia a esta participación recordar que esta semana se celebró el día nacional del médico veterinario felicitaciones a todos estos profesionales que están pendientes no solo de la salud animal sino también de la salud humana en sintonía Rogelio Suárez periodista de Fe y Alegría Miriam Guerrero Román Rojas Ernst King Vargas nuestro amigo asesor técnico en el rubro de la Sábila está en sintonía también Daniela Zairi Pérez el equipo de Cultivisa dice buen día a todo el equipo de Campo Café y Ciudad desde Sarasa estado Guárico a mundo Guárico estamos pendientes de lograr alguna emisora para esa zona de Venezuela en sintonía también Carlos Eduardo Sánchez Edgar Jiménez Jairo Lira también Carlos Hernán García Edgar Jiménez va a estar con nosotros en un rato en la entrevista de parte del equipo de Agrinova también en sintonía nuestro amigo Antonio Escalona de Agropecuaria Valle Andes y presidente de Unacandes por ahí una información que vamos a compartir en Minuto Agropecuario de Antonio Escalona en sintonía también el ingeniero André Alman dice excelente jornada para todos cordiales saludos y fraterno abrazo al equipo de Campo Café y Ciudad atento al mejor programa del agrovenezolano gracias André del Centro de Divulgación Ganadero en sintonía aliado también estratégico de Campo Café y Ciudad vamos a unos mensajes de la emisora y continuamos luego en Campo Café y Ciudad estás en sintonía de Campo Café y Ciudad un encuentro de saberes aromas y tradición Minuto Agropecuario una producción de China Publicidad para Campo Café y Ciudad estas fueron las noticias más resaltantes del sector agropecuario esta semana según el mando Chacin presidente de FENA el diálogo que lleva a cabo el gobierno con los gremios productivos está muy bien pero tiene que haber respuesta que es lo que andan buscando los sectores para poder dimisar el potencial que tiene Venezuela por otra parte Gerardo Ávila primer director del consejo de directores de FEDENA manifestó que el 70% del parque automotor del sector agrícola está paralizado por la falta de combustible así como por la inseguridad debido a esta acotación Armando Chacin aseguró que para atender el sector se necesitan 30.000 barriles diarios de combustible a juicio de Antonio Escalona presidente de UNAGANDES los estados Táchira Merida y Trujillo llegan a pasar hasta dos meses sin recibir una gota de combustible que ha provocado la pérdida de 50.000 toneladas de verduras y hortalizas en los últimos seis meses para el líder gremial en la región andina los cultivos se tienen que movilizar con vehículos rústicos que ameritan gasolina para resistir la topografía de la zona y poder llegar hasta los centros de acopio donde posteriormente se trasladan en camiones que utilizan diésel el problema es que sin una gota de gasolina los productores tienen que bajar sus cultivos en rucas mulas o motores antes que se les dañen en las huertas asimismo indicó Escalona que dicha situación ha dejado pérdidas económicas que han afectado al 72% de los productores andinos que han dejado de cosechar este año según César Mutron representante del centro de divulgación ganadera hasta la fecha han alcanzado grandes avances en el plan piloto nacional de inseminación artificial bovina entre ellos la incorporación de 839 productores al plan para un total de 1.104 inseminaciones en este sentido Mutron manifestó que la próxima semana inician la siguiente etapa del plan con los diagnósticos de preñez comenzando por el estado Trujillo a juicio de Mutron esta semana abarcarán el estado Huarico con un equipo paralelo trabajando para lograr inseminar entre 2.500 a 3.000 vientres en esta entidad para terminar la primera fase en occidente aseguró el sotecnista que el centro de divulgación ganadera tiene como meta cubrir 25.000 inseminaciones en diciembre simultáneamente un grupo está coordinando el estado sur y allá se atendió la costa oriental pasarán a la zona sur del lago para culminar en la costa occidente del lago Maracaibo por Machiques finalizó Mutron manifestando que la falta de combustible para el traslado de los equipos de trabajo ha hecho que no se hayan logrado alcanzar los resultados que tenían planificados tanto CDG SEBÚ aliados para trabajar simultáneamente en este proyecto que día a día lo han logrado llevar a cabo Mercado en nuestra sección para el día de hoy daremos a conocer el precio a puerta de finca del kilo de plátano sugerido por Rupaben en su cuenta de Instagram el cual se encuentra en 28 centavos de dólar respectivamente hasta aquí esta edición de Minuto Agropecuario síguenos en nuestras redes sociales Twitter Minuto Agro 1 Instagram Facebook y Youtube Minuto Agropecuario les hablo Graciel y Bastardo los esperamos en otra entrega de nuestro micro Graciel y Bastardo de Minuto Agropecuario por tan importantes noticias seguimos aquí en Campo Café y Ciudad Jan Maximiliano ingeniero agrónomo de Más Cocoa pendientes la próxima semana es el concurso del combo de cacao chocolate blanco chocolate oscuro chocolate con leche cascarilla de cacao busquen en la Instagram Campo Café Ciudad la publicación del primero de julio y ahí pueden participar y recuerden siempre también suscribirse al canal de Youtube Campo Café y Ciudad busquen en Youtube coloquen Campo Café y Ciudad los lleva directamente a nuestro canal ahí dice suscribirse lo único que necesita es tener una cuenta de correo Gmail que casi todos lo tenemos hoy en día para comunicarnos suscríbase y estará apoyando no solo a Campo Café y Ciudad está apoyando al sector agropecuario venezolano en su digna tarea de producir alimentos Jan Maximiliano dice saludos a todo el equipo de Campo Café Ciudad reportando sintonía por Instagram Live con la segunda taza de café en la mano que bueno hasta tres tazas recomiendan los doctores ahorita cuando venga la gente de café vamos a preguntarle bien esto el periodista amigo aliado estratégico de Campo Café Ciudad Dainu Acosta dice saludos éxito seguro hoy en otro excelente programa también en sintonía Asunta Cianchi Rodríguez también nos envía saludos Leonardo Díaz saludos desde Mérida a todo el equipo especialmente a mi gran amiga Mirvana Boves eso no se vale estar enviando salutaciones personales a Campo Café Ciudad están pagando para esas salutaciones está en sintonía también Jesús Villasmil y vamos entonces ahora a escuchar una sección que nos alegra porque se llama Cosechando Alegrías esas buenas acciones que se están dando en el sector agropecuario venezolano a favor no solamente el agricultor del ganadero lo vinocultor del capricultor no a favor de toda la sociedad venezolana en Cosechando Alegrías vamos a escuchar a Edgar Uzcategui presidente de Azodega Asociación de Ganaderos Alberto Adriani del Vigía Estado Mérida bienvenidos a la sección Cosechando Alegrías una producción de Campo Café y Ciudad para difundir y destacar los aspectos positivos del sector agropecuario el agro se llena de esperanza con las buenas noticias de Cosechando Alegrías hoy en Cosechando Alegrías compartimos con Beneplácito la participación de Edgar Uzcategui presidente de Azodega Asociación de Ganaderos Alberto Adriani de allá de El Vigía Estado Mérida organización que junto a Funplaven Fundación para el Mejoramiento del Plátano en Venezuela Inder Rural Instituto Merideño de Desarrollo Rural y de Filaca Frigorífico Industrial Los Andes contribuyen de manera decidida permanente y desinteresada con alimentos para los pacientes del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes de la Ciudad de Mérida Feliz día para todos en Azodega junto a nuestros productores asociados desde el año 2018 realizamos un aporte en proteínas con la donación de dos unidades animal con una frecuencia quincenal para la alimentación de los pacientes del Instituto Universitario Hospital de Los Andes esta labor recibe también el apoyo del frigorífico industrial de Los Andes Filaca en cuyas instalaciones se ejecuta la matanza de las referidas unidades animal con el Instituto de Desarrollo Rural del Estado Mérida Inderrural que efectúa el transporte y en alianza con la Fundación para el Mejoramiento del Plátano en Venezuela Fumplaven también se realizan aportes de cestas de plátano y lechosas en la misma frecuencia quincenal durante nuestros 61 años en Azodega nos hemos caracterizado por realizar gestión social por ello en la junta directiva que presido hemos constituido el comité de damas presidido por mi señora la licenciada Mariela Dávila ente que se encargará de realizar nuestra gestión social dando también soporte a la clínica de prevención del cáncer que funciona en nuestras instalaciones con quien desarrollaremos operativos de salud felicitamos a Werner Gutiérrez por esta nueva sección cosechando alegría que permite promover la labor social que realiza nuestro sector en su tan reconocido programa campo café y ciudad cosechando alegrías llegó a ustedes gracias al esfuerzo y dedicación de nuestros productores los cuales no se cansan de sembrar esperanzas para cosechar alegrías y cómo no tener fe en venezuela y en su sector agropecuario escuchando tan excelentes noticias y tan noble labor de nuestro sector agropecuario infinita fe en venezuela nada ni nadie nos va a cambiar ese sentimiento que sentimos aquí en el lado izquierdo de nuestro pecho ángel basave dice saludos desde caja seca soy estudiante de la facultad de agronomía de la universidad del zulia extensión sur del lago gracias ángel por la sintonía elvis atencio también en sintonía de campo café y ciudad la nitro agropecuaria cordial saludo siempre atento al mejor programa del agro venezolano grandes retos y altas metas pero mayores nuestra determinación y capacidad para consolidar el agro amén amén de verdad que sí el doctor carlos chacón carile iniciarte también está en sintonía que está concursando el combo del cacao del chocolate y de la cascarilla de cacao que también está doraida rincón pendiente en sintonía el concurso la semana que viene vamos a ver quién será el beneficiario de este premio elis carvajal la profesora de yanira lobo de la facultad de agronomía de la universidad central que por cierto presencié parte de su live esta semana dando orientaciones muy importantes para la toma de muestras de suelo felicitaciones de yanira por este trabajo que están haciendo de verdad que sí está en sintonía mi hija fabiola gutiérrez de chile yo me la bendiga césar gualdron en sintonía también la unidad de imágenes los colorados hacienda el recreo jose abran jorge lúñez de la directiva de fegalago vamos a unos mensajes de la emisora y al retorno seguimos con esta programación interesante de campo café y ciudad estás en sintonía de campo café y ciudad un encuentro de saberes aromas y tradición y hoy es 24 de julio a propósito de esa canción cargada de venezolanidad hoy es natalicio del libertador simón bolívar pero también la batalla naval del lago que selló la independencia de venezuela venezuela es un país libre y no debe permitirse estar bajo el yugo de ninguna nación ni antes ni ahora ni después abran mora nos dice buenos días saludos estamos impulsando la piscicultura en la cuenta cachamas y bagres de verdad que síganla en instagram es muy interesante la información que abran mora siempre está publicando dice en colombia en su eje café talero existe larga vinculación del café y la piscicultura estamos pendientes con una entrevista de abran mora estos días hablaba con fernando villamizar presidente asoproco acerca del trabajo de abran romero suárez está en sintonía pedro gijón está en sintonía desde ecuador antonio escalona nos dice de agropecuaria valle andes y de una gandes sin duda que la implementación de herramientas financieras y tecnológicas a través de las organizaciones gremiales nos conducirán a una nueva era productiva formando criterio empresarial en el productor y a este respecto la nitro agropecuaria también de nuestro amigo andre alman dice cien por ciento de acuerdo con agropecuaria valle andes en el compromiso que debemos consolidar e impulsar desde los gremios agropecuarios está en sintonía también rogelio suárez vivas que lo mencionamos hace rato periodista de fe y alegría reconocido a nivel del zulia dice bendito sábado y al profesor guerrer gutiérrez bendiciones y a todo su equipo de trabajo amén rogelio muchas gracias por ahí me enteré que vienen buenas noticias y cambios positivos para las transmisiones aquí en fe y alegría estaban comentando los cambios en el estudio para bien jesús viloria nuestro director agrónomo colega por cierto amigo además está en sintonía desde machique santonio rocillo está en sintonía desde canadá el ex ingeniero agrónomo tamara gómez que también está pendiente del concurso del café y el cacao está también en sintonía de campo café ciudad vamos a un momento de publicidad con nuestros aliados comerciales momento de publicidad comienza feliz y optimista al día acompañado del mejor sabor y aroma del mundo el de café JP gourmet disfruta del exquisito aroma de café JP gourmet en grano o molido en sus distintas presentaciones búscanos en tu tienda de confianza despierta tu ánimo con café JP gourmet la pureza del grano con su dulce y recio sabor de los buenos el mejor Kifuca somos soluciones para el agro venezolano fertilizantes de excelente calidad y alto potencial nutricional te ofrecemos atención técnica personalizada estamos en Araura en el centro comercial Plaza Mayor y en Valencia en el centro comercial La Granja llámanos al 0412 268 7672 o al 0414 482 5900 ubícanos en las redes sociales como arroba Kifuca o ingresa a la página www.kifuca.com somos Kifuca asegurando la máxima nutrición y rendimiento al menor costo cierra tus ojos relájate y disfruta Gana Bistro restaurant una verdadera fiesta en tu paladar con un menú vanguardista en un ambiente acogedor especial para compartir una cita con todos tus sentidos bienvenidos centro comercial Aganaco en Santa Bárbara del Zulia Gana Bistro la excelencia en tu paladar en Induzalca nos encargamos de producir distribuir y comercializar salmuera sal refinada molida industrial para abastecer a los sectores alimenticios agropecuarios e industrial con los más elevados estándares tecnológicos de calidad para satisfacer tus necesidades y exigencias visítanos en nuestras redes sociales arroba Induzalca arroba Juanos Induzalca Monte Blanco Cruz de Oro y Cóndor la sal que une a los venezolanos Fegalago somos una organización gremial sin fines de lucro que agrupa a las asociaciones de ganaderos de la cuenca del lago de Maracaibo nuestro objetivo es hacer de la ganadería una actividad moderna rentable solidaria ambientalmente sostenible y socialmente responsable síguenos en Instagram como arroba Fegalago 1990 Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo unidad y organización promoviendo la eficiencia productiva ¿Quieres reducir tus gastos en fertilizantes y agroquímicos? Tecnoagua te ofrece la solución una línea completa de productos de reactivación biológica para el tratamiento integral de suelos y cultivos ingresa a la www.tecnoagua.net ubícanos en Twitter o Instagram llama al 0414 792 7548 o al 0414 856 3457 estamos en el Centro Comercial San Giuseppe Avenida Los Pioneros Araure Portuguesa mejora tus cosechas y aumenta tus ganancias con Tecnoagua la nueva agricultura Estás en Sintonía de Campo Café y Ciudad un encuentro de saberes aromas y tradición Estás en Sintonía de Campo Café y Ciudad un encuentro de saberes aromas y tradición Estamos en Campo Café y Ciudad y entramos a la sección más exquisita del programa Compartamos un café cortesía de Café JP Gourmet la pureza del grano y hoy sus propios protagonistas están en esta sección Estamos con compañía de Rodolfo Gutiérrez fundador de la escuela itinerante del café y de Jenny Vitora representante de ventas Zulia de Café JP Gourmet Vamos con ellos a tratar el tema Características del café para cumplir las exigencias del barista Bienvenido Rodolfo Bienvenido Jenny a Campo Café Ciudad Muchas gracias por la invitación Muchas gracias complacida con estar aquí con ustedes Vamos a conversar inicialmente aunque deberíamos hacerlo con la dama pero obviamente vamos a introducir el tema con Rodolfo porque a lo mejor lo sé yo a lo mejor no lo sé a lo mejor mucha gente sí lo sabe a lo mejor no y necesitamos compartir conocimientos en Campo Café Ciudad primero que es un barista y segundo a qué se dedica la escuela itinerante del café Bueno el barista realmente es el profesional del café el que trabaja el café desde el grano hasta digamos hasta la taza la molienda las preparaciones eso es lo que se dedica un barista realmente y en la escuela itinerante del café nos dedicamos a formar baristas a incursionarlos en el mundo del café a conocer desde el grano desde la planta hasta la taza en el caso de cualquier persona que esté escuchando Campo Café Ciudad y que quiera formarse como barista recurre entonces entiendo a la escuela itinerante del café en el caso tú Rodolfo ¿dónde te formaste como barista? Bueno yo hice formaciones aquí las primeras formaciones que tuve fueron en Caracas otras fueron en Colombia y otras certificaciones internacionales y la he hecho aquí mismo en Venezuela porque llegan certificadores de afuera y nos certifican Venezuela está muy bien formada en esa área pregunto bueno todavía nos falta bastante nos falta bastante porque hoy en día las plantaciones de café han sufrido bastante no se ha dedicado tanto a las plantas a las plantas como tal son plantas que hoy en día han sufrido y bueno no se han tratado como deberían tratar o como las tratan en otros países caficultores pero a partir de ahí como barista si hay buen si hay buena formación si hay buen nivel buen nivel y por eso ahora le damos la participación a Janie Vitora porque entiendo que Café JP Gourmet tiene un acuerdo con la escuela itinerante del café en este caso con Rodolfo Gutiérrez para impulsar ese conocimiento de cuál debe ser las características ideales de ese café de calidad para un barista si en efecto hace aproximadamente mes y medio tenemos una alianza comercial para promocionar nuestra marca Café JP Gourmet y también en ese mundo tan apasionante como es el barismo como tratamos el café ¿verdad? desde su esencia hasta brindarle al cliente un excelente sabor una excelente presentación entonces de eso se dedica la escuela a formar estos profesionales que con aquella paciencia trabajan el café de esa manera para presentarlo con un buen gusto y una presentación excelente y Café JP Gourmet pues los complace ofreciéndole todas las características que exige el barismo Hola Rodolfo Venezuela fue un país que llegó a ocupar el segundo lugar en exportación de café el tercero en el café general y el segundo perdón el tercero en café suave y el segundo en café general si no lo mal no recuerdo ahorita hace obviamente muchas décadas ¿no? pregunto yo ¿el paladar del venezolano está ya perdido ese gusto por ese café exquisito o esa tradición todavía se mantiene el consumidor venezolano sabe de café pregunto bueno el consumidor realmente hoy en día todos los parámetros han cambiado en cuanto a gusto antes se consumía un café muy tostado extremadamente tostado de hecho muy amargo donde realmente los sabores no se apreciaban porque era un café casi tipo carbón hoy en día todos los tostadores en el caso de JP nos da un tostado muy fresco en donde podemos apreciar no solo el sabor del café sino sabores que no son propios del café son sabores adquiridos durante el tema de lo que fue la cosecha la recolección y el proceso que se le da yo debo entender yo debo entender que en esta alianza de café JP Gourmet con la escuela itinerante del café con Rodolfo Gutiérrez al frente y Gene Vitora en este caso representante de café JP Gourmet hay una sinergia de conocimientos para lograr desde el campo durante el proceso de tostado y obviamente la molienda y el empaque para garantizar esa calidad ideal del café totalmente si se han dado también ciertas directrices en cuanto a lo que el barista realmente necesita por lo menos una buena recolección si la cereza se está tocando un punto la cerecita del café es una cereza verde todavía no se han potenciado azúcares que vendrían siendo muchos glucosas otros sacarosas fructosas si se recolecta verde que en la mayoría de los casos eso es lo que pasa el sabor que van a encontrar dentro de la taza es un sabor ácido que nos recuerda al limón un sabor desagradable pero cuando la maduración de la fruta está en su punto y ahí podemos encontrar otros sabores que no son propios del café de lo que tenemos ya acostumbrado al paladar la verdad que como venezolano felicito no porque sea cliente y aliado comercial de Campo Café Ciudad lo felicito de corazón a Café J.P. Gourmet por buscar esta asesoría que quien es finalmente el que está preparado en este caso Rodolfo como barista para poder decirle a Café J.P. Gourmet mira trata el café en campo de esta manera cosechalo de esta manera tuéstalo de esta manera muélelo de esta manera empácalo de esta manera para que el venezolano tenga el privilegio de probar un café de calidad eso es importante Rodolfo pregunta Tamara Gómez donde está ubicada la escuela itinerante del café y como hacen para contactar bueno nos pueden contactar a través de la cuenta instagram arroba EIC BZLA o sea Venezuela abreviado arroba EIC BZLA que son las iniciales del escuelete inerante del café y estamos en Maracaibo cerca de la Facultad de Ingeniería de Luz Jenny que sorpresa está preparando café JP Gourmet porque veo realmente y lo felicito por eso que están haciendo degustaciones en centros de consumo en supermercados market como va eso como va ese proceso veo que inclusive tienen cuentas en instagram en otros estados en Valencia en Carabobo en Mérida en Bolívar caramba estoy impresionado del crecimiento que está teniendo café JP Gourmet si en efecto ese es el objetivo principal afianzarnos un poco más en el mercado darnos a conocer y que por supuesto la marca crezca además de todo eso el objetivo principal es seguir brindando la pureza del grano que es nuestro eslogan seguimos trabajando seguimos confiando desde desde allá de la fábrica en Boconó a todos los lugares que podamos llegar a todos los niveles no solamente los altos los medios sino niveles bajos que el consumidor el cliente pueda ir a la esquina y encontrar café JP Gourmet además de todo eso preparándonos día a día por supuesto esta alianza con la escuela a nosotros nos ha parecido muy estupendo porque es una asesoría y recomendaciones constantemente para en pro de eso de mejorar de mantener nuestra calidad y de por supuesto seguir ofreciéndole al cliente la calidad que se merece o probar y tener en sus mesas en sus tazas el café puro el café que nos gusta que un café 100% arábica y este que nos ofrece pues ese despertar y después del mediodía ese sabor rico entonces los venezolanos merecemos productos de calidad y en eso estamos trabajando y por eso es que todo este tipo de promociones y estas alianzas comerciales que favorecen no solamente a JP sino al cliente en definitiva eso es verdad el venezolano se merece cosas buenas cosas mejores Rodolfo una pregunta ¿cuánto dura una persona en tu escuela para formarse como barista? ¿eso es por niveles? ¿tiene varios cursos? ¿cómo es ese proceso? bueno para formarlos como barista se hace un curso básico por lo menos en mi escuela es uno de los más extensos son 8 horas diarias por 3 días son 24 horas académicas donde se desarrolla un menú en la parte práctica desde los cafés expresos hasta los cafés mezclados con leche con vainilla y con chocolate que es una nueva tendencia que hay y también se habla someramente sobre el campo sobre la parte botánica del café pasando por los tipos de especies de café lo que queremos es que realmente el que entre a nuestra escuela tenga un conocimiento somero de todo lo que conlleva preparar un buen café y para preparar un buen café se necesita conocer la trazabilidad del producto si no sé el origen difícilmente pueda obtener un buen resultado para un barista que haga ese entrenamiento de 24 horas básico después puede tomar otros niveles de especialización pregunto yo si claro después puede hacer el curso de latear que son las figuritas que se pueden hacer sobre el café sobre este café expreso también puede hacer un curso de brewing que son métodos alternos a la máquina expreso que es conocida como la cuarta ola del café a nivel mundial son métodos únicamente filtrados de café aquí no vamos a hablar de expreso ni tampoco únicamente de lo que lleva la preparación de café y leche solamente café negro es donde realmente el barista hace su su trabajo una pregunta un oyente dice que se necesita para ser barista obviamente hacer el curso tiene algún nivel de edad tiene algún nivel de preparación básico o algo simplemente amar el café que les gusta el café he recibido alumnos que no les gusta el café entonces el primer día que no les gusta el café no quiere a su mamá bueno igual que el chocolate el que no les gusta el chocolate hay personas que no les gusta el chocolate o no toleran tanta café y ningún día pero si hay personas que no les gusta el café y bueno terminan amando el café yo tengo una experiencia de una exalumna que la entrené a ella no le gustaba el café y hoy en día es campeona nacional de barista en Costa Rica que orgullo no tomaba café y me la fui metiendo con el café con leche y con chocolate y bueno hoy en día es una campeona dice Doraida Rincón buenísimo el café JP Gourmet se lo recomiendo igual dice Norberto Rincón nuestro miembro del equipo que está en su casa trabajando en su casa por el programa lo certifico de los buenos el mejor yo también en mi casa yo siempre le digo a Jenny ella está te lo puedo decir en público Jenny llegué a tal local y no hay café JP Gourmet ¿qué pasa? porque entonces me hace gastar más gasolina pero el otro me dice no es que lo distribuimos mañana bueno estamos pendientes ahí siempre Yuri dice excelente labor para darnos el mejor café JP Gourmet Rodolfo entonces como veo que hay preguntas de las personas quisiera volver a repetir cómo hacen para comunicarse con ustedes ya nos dijiste que está cerca de la facultad de ingeniería el núcleo Luz Maracaibo pero las redes sociales ese tipo de detalles que hoy los jóvenes están buscando un oficio y tú ya tú lo decías pues una venezolana que es campeona en Costa Rica en Costa Rica formada aquí en el Zulia formada en Maracaibo bueno nos pueden encontrar por las redes sociales ICBC TLA por mi cuenta personal Rodolfo Piso Barista y por el número telefónico 0424 669 6255 por ahí nos pueden contactar ya sabemos dice Tamara Gómez el que no le gusta el café no es venezolano Jenny como hacen los que nos estén escuchando ya sabemos que en Maracaibo pero este programa se escucha en nueve estados del país en Táchira Mérida Trujillo Marinas Portuguesa Cogedes Apure Los Llanos Orientales Colombianos Lara en todos esos estados hay ya distribución de café JP Gourmet en la mayoría ya tenemos presencia de distribuidores directos de café JP Gourmet cada uno de los estados lo pueden ubicar por Instagram como café JP Gourmet piso el estado por ejemplo nosotros aquí estamos café JP Gourmet café JP Zulia perdón y así Mérida Táchira Trujillo y así sucesivamente en cada estado tenemos un representante para que les lleve su café JP Gourmet si no me lo recuerdo que cualquier persona que nos esté escuchando de los nueve estados donde se transmite campo café ciudad puede escribir ahí si está interesado en distribuir en su estado bueno la principal es JP alimentos que esa es la fábrica pero generalmente o sea estamos identificados como café JP el estado ok perfecto Sioli Colmenar es amiga colega hermana dice y sé que también es amiga excelente excelente iniciativa del café JP Gourmet el mejor café de Venezuela todos quisiéramos ser baristas bueno Sioli ya sabéis busca la escuela itinerante del café en las redes sociales ¿verdad? este y Rodolfo ya nos ha dicho que un curso básico de 24 horas y después otros cursos de especialización y quien quita Sioli y te ganes un concurso también internacional como mejor barista ¿verdad? con café JP Gourmet por supuesto tu mensaje final Rodolfo bueno por ser un país cafetero y cafecero pues son un país que cultiva café de hace siglos de hecho 80 años antes de de que Colombia cultivara café ya aquí Venezuela el café llegó a Colombia por Venezuela claro de hecho la genética del café que está en Colombia hoy en día es 100% venezolano bueno que sigamos cultivando un buen café y consumiendo aún mejor el mejor café ejemplo JP para mí desde que yo estoy usándolo en mis cursos yo he visto el cambio totalmente por el tipo de el tipo de grano y por la frescura que tiene no es porque ellos me están dando una alianza no es porque realmente el grano de café de ellos es espectacular y los oyentes lo certifican el sábado pasado muchos mensajes recibíamos con respecto a eso y yo creo que esa es la mejor manera y no le pagamos para que lo digan ojo dice Dainua Costa la frase te invito a un café nos tomamos un café es una forma fraterna de darle la bienvenida a alguien de nuestros afectos es la mejor bienvenida y Jan Maximiliano dice café JP Gourmet con un buen chocolate también de Somos Más Cocoa ya estás haciendo propaganda ya tu mensaje final Jenny bueno sigamos trabajando sigamos confiando en que todo va a mejorar y que este nuestro café cumpla así como lo cumple para las exigencias para el barismo cumpla las expectativas de nuestros consumidores que vuelvo y repito merecen un producto de calidad un producto mejor y nosotros le ofrecemos la pureza del grano es sé que es así muchas gracias a Jenny Vitora de café JP Gourmet Zulia y Rodolfo Rincón de la escuela itinerante del café por estar hoy aquí con nosotros en compartamos un café cortesía de café JP Gourmet vamos a un mensaje de nuestros aliados comerciales y ya regresamos con la entrevista en agro innovación en campo café y ciudad momento de publicidad asoproco somos una organización dedicada a impulsar el desarrollo de la industria camaronera en Venezuela buscamos abrir y consolidar nuevos mercados garantizando el cumplimiento de los procesos y trámites exigidos a nivel nacional e internacional síguenos en instagram como arroba asoproco o escríbenos al correo asoprocosulia arroba gmail.com asociación de productores de camarones de occidente orgullo de la acuicultura venezolana el bloque de asociaciones de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago de Maracaibo constituido por aganaco agade argat ugas cruz agasur y criabúfalos trabajamos día a día con eficiencia y responsabilidad para garantizar el abastecimiento de alimentos y contribuir al desarrollo de nuestra región bloque de asociaciones de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago de Maracaibo potencia de la producción de alimentos de Venezuela si estás buscando maximizar la productividad y rentabilidad de tu inversión agrícola ven a cultivar cultivar te ofrece insumos para la producción agrícola y pecuaria con productos de la más alta calidad garantizando disponibilidad de inventario en cantidad suficiente oportuna y confiable cultivar te brinda asesoría profesional con su personal técnico experto y calificado ven a crecer con nosotros somos cultivar pasión por el agro atención amigo agricultor ganadero médico veterinario ingeniero agrónomo y todo aquel trabajador o amante del sector agropecuario llegó el aliado que estamos esperando mega agropecuaria recuerda mega agropecuaria es una aplicación que puedes descargar en tu celular o tablet y tendrás fácil vinculación para encontrar productos y servicios del mundo agropecuario medicinas productos agropecuarios maquinaria es mega y es agropecuaria es mega agropecuaria la aplicación escala y descárgala en play store y app store mega agropecuaria un país se alimenta produciendo y venezuela cuenta con la innovación de una empresa comprometida en ello desde hace cuarenta y seis años hablamos de mersan nutrición animal alimentos balanceados medicinas veterinarias desinfectantes y más compra directo en agrotiendas mersan nuestros productos al mejor precio con calidad servicio y asesoría garantizados mersan está en toda venezuela conócenos en triple w mersan punto com punto ve síguenos en instagram y facebook arroba mersan punto ve algunos miran la tierra como el medio de la nada en cambio para nosotros en pay después de fructíferos veinticinco años la tierra sigue siendo el centro de todo centenares de familias de turén esteller y santa rosalía han sido parte integral de este arduo innovador esfuerzo por transformar a la asociación de productores agrícolas independientes en una referencia productiva para la región y el país y hoy veinticinco años después de aquel paso al frente que dieran veintidós hombres y mujeres emprendedores y enamorados del campo el compromiso con portuguesa y venezuela es aún mayor porque en pay sembrar es algo más a un agricultor prevenido no lo verás derrotado porque usa los mejores productos agrícolas que es un triunfo asegurado solo Agrinova trae para ti productos garantizados con una efectividad del 100% y respaldo técnico respetado olvídate de brebajes y guarapos este pila y activado aumenta tu productividad que Agrinova es tu aliado con Agrinova tu cultivo no tiene falla eso ya está comprobado buenos días gracias Gracias. 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 Agrinova garantiza soluciones integrales por cultivo al sector agrícola venezolano. Buenos días, Edgar. Bienvenido a Campo Café y Ciudad. Buenos días, Dan Fuertner. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a través de tu medio a los agricultores. No, no. Para nosotros es un placer, hermano. De verdad que sí. Yo sé, esta semana mientras hacía contacto contigo me decías voy saliendo para Huarico, vengo de Portuguesa, voy saliendo para Parina. O sea, me impresiona de verdad el equipo, el esfuerzo que hace el equipo humano de Agrinova por siempre darle soluciones integrales al agricultor venezolano. Quisiera, Edgar, para comenzar esta conversación que me hablaras un poco de Agrinova, una empresa de 18, casi ya 19 años en Venezuela, el portafolio de productos, la asistencia técnica que le ofrece el productor, ese acompañamiento. Háblanos un poco de esa labor. Ok, bueno, te cuento que la empresa fue fundada en el 2002. Básicamente vamos a cumplir en agosto 19 años. La filosofía de nosotros como empresa es ofrecer soluciones integrales a los agricultores y para eso nosotros hacemos lo que es un proceso en campo según el cultivo, que lo primero que tratamos de identificar son las limitantes en la productividad, tanto biótica como biótica y también aquellas limitantes por tema de calidad de productos, de falsificaciones y en ese sentido tratamos de prestar apoyo en lo que es la toma de decisiones en función de esa problemática. Después que nosotros analizamos lo que es las limitantes en la zona, nos dedicamos a armar una propuesta tecnológica y esa propuesta tecnológica es lo que ofrecemos a inicio de cada ciclo de cada cultivo. Posteriormente a eso, nosotros hacemos o realizamos parcelas demostrativas en campo en las diferentes zonas y ponemos en práctica lo que es la propuesta tecnológica que le estamos ofreciendo a los agricultores. Eso básicamente con el apoyo de ellos. Y la idea es tratar de hacer la extensión de aquellos conocimientos que nosotros tenemos y aquellas propuestas que estamos seguros que pueden mejorar la productividad en sus actividades. Nosotros hacemos en estas parcelas, hacemos seguimiento desde la siembra, la aplicación, todo lo que es las labores, aplicaciones de productos. Llevamos estas parcelas hasta cosecha. Posteriormente con los resultados de estas parcelas hacemos análisis financiero y comparamos los resultados de estas parcelas de alta tecnología que llamamos nosotros versus el manejo que le da el agricultor en su unidad productiva. Y le hacemos el análisis financiero de manera de que él note o vea cuál es la rentabilidad de la propuesta que nosotros le hacemos. Este análisis financiero, después que nosotros lo realizamos, lo compartimos a través de nuestras redes, lo compartimos a través de nuestros aliados comerciales. Y la idea es masificar... Que impulsan webinar inclusive ustedes, live también, ¿no? Exactamente. Eso es parte del entrenamiento que nosotros tratamos de dar, por lo menos a técnicos del campo y agricultores, de lo que es el manejo adecuado de las tecnologías que estamos ofreciendo. Siempre tratamos de acompañar cuando innovamos, cuando traemos un producto nuevo al mercado. Nosotros acompañamos a los agricultores desde que se comercializa el producto hasta que ellos obtienen los resultados, que es la cosecha. Edgar, una pregunta. Ustedes están en todo el territorio nacional. Generalmente se habla que de los 24 estados en 17 hay desarrollo agrícola y pecuario importante en Venezuela. ¿Ustedes tienen presencia en todos esos estados o están más concentrados hacia unas áreas en particular? Bueno, Agrinova como tal tiene operaciones más directas en lo que es los estados Monagas, Huarico y Portuguesa. Y tenemos en los demás estados, a través de los aliados comerciales, tenemos participación en los Andes, tenemos participación hacia la zona más oriental. Entonces nos apoyamos en nuestros aliados comerciales y directamente nosotros damos la orden. nosotros tenemos un medio, a través de los medios digitales, nos puede accesar y prontamente nosotros damos respuesta a cualquier problemática o cualquier asesoría que necesite el agricultor. La empresa Cultivar, ustedes tienen una alianza para la distribución de los productos de Agrinova y por lo menos aquí en el Zulia, esta semana un productor, colega por cierto, me preguntaba cómo accesaba los productos Agrinova y hice el contacto con Cultivar Maracaibo, que ya está abierta, y estaban los productos de ustedes, ¿no? Exactamente, Cultivar es nuestro aliado comercial y a través de ello nosotros tenemos una mayor cobertura a nivel nacional, ¿ok? Y trabajamos en sinergia para lo que es el tema de seguimiento y acompañamiento a los productores de las distintas zonas. Ahora Edgar, recordá a los oyentes, estamos conversando con Edgar Jiménez, ingeniero agrónomo, gerente técnico de la empresa Agrinova. Sobre el tema, Agrinova garantiza soluciones integrales por cultivo al sector agrícola venezolano. En ese portafolio de productos que ofrece Agrinova, ¿pudiera más o menos hacerme un paneo de los productos que ustedes ofrecen? Sí, bueno, nosotros somos distribuidores exclusivos de lo que es laboratorio sin genta, es ampliamente conocido por todos. En la parte de herbicidas te puedo nombrar dualgol, flex, gesaprín, dualgol para tanto hortaliza, básicamente hortaliza, también se usa en cereales, flex para leguminosa, gesaprín básicamente para maíz. Tenemos la línea de lo que son los fungicidas, tenemos rebus para el tema de pitotor en papo, tenemos amistartop para varios cultivos, tenemos escor, tenemos til para musacea, insecticidas, tenemos básicamente para todos los cultivos, tenemos trigar, tenemos match, actara, curacron, o sea la gama es bien amplia y la información técnica y puntual de todos estos productos la pueden ver a través de nuestra página web que es www.agrinova.com.be En Instagram nos pueden seguir a través de arroba agrinovaca, por Twitter, arroba agrinova, y por Facebook, agrinovaca. Ahí nosotros básicamente explicamos el buen uso, el buen manejo de todos nuestros productos y los servicios que ofrecemos de postventa de ellos. Me llama mucho la atención y es una campaña que estamos impulsando desde Campo Café y Ciudad conjuntamente, de hecho dentro de poco viene un anuncio positivo en este sentido con Afaquima, pero también lo queremos hacer con ABCN, con el tema de la semilla, con la gente de los fertilizantes, de que el recuperar en Venezuela la institucionalidad del mercado de agroquímicos, de agroinsumos, un mercado que se había transformado en un mercado informal donde entraba y todavía entran muchos productos que no están registrados, productos que están adulterados, productos que de repente se usan de una manera indiscriminada, afectando el ambiente y la salud humana, y creo que esto es lo positivo del esfuerzo que hace Agrinova, que obviamente primero garantiza los productos que está comercializando y segundo que acompaña al productor en el proceso de la utilización de su portafolio de productos, ¿verdad? Es así, es un problema grave el tema de los productos que no siguen lo que es los lineamientos oficiales para ser comercializados en Venezuela, y es gravísimo, es gravísimo, hemos conseguido, bueno, empezando desde lo más leve, que podemos nombrar que son productos que no cumplen lo que prometen y entonces encarece lo que es la parte de los costos de producción, hasta productos que no son lo que dicen ser, y entonces vemos herbicidas para ciertos cultivos que no controlan maleza, pero sí controlan el cultivo, o sea, lo queman, vemos insecticidas que igualmente queman los cultivos, entonces hay un abanico de cosas que es increíble, parte de nuestra función o nuestra presencia en campo es tratar de guiar a los agricultores de que estén pendientes y traten de comprar productos que tengan un respaldo técnico, porque después que tú compras y aplicas ya no hay vuelta atrás, o sea, si tú aplicas un producto de mala calidad ya no hay vuelta atrás, ya el mal está hecho, entonces es preferible asesorarse bien, porque no estamos hablando, estamos hablando de que cada día los costos de producción, nosotros estamos internacionalizados y bueno, tenemos que proteger la inversión, no es poca la inversión que hace un agricultor en una hectárea de cualquier cultivo como para arriesgarse a usar insumos de dudosa calidad o que no tenga un respaldo técnico adecuado. Así es, estamos conversando con Edgar Jiménez, ingeniero agrónomo, gerente técnico de la empresa Agrinova, sobre el tema Agrinova garantiza soluciones integrales por cultivo al sector agrícola venezolano, y esta sinergia de esfuerzos que vamos a hacer entre Agrinova y Campo Café y Ciudad, vamos a impulsar ese uso y manejo responsable agroquímico, vamos a impulsar el garantizar que el productor venezolano adquiera, compre productos debidamente autorizados en Venezuela, debidamente registrados en Venezuela, productos que cuenten con el respaldo técnico de la casa distribuidora, en este caso de Agrinova, pero hay otras casas en Venezuela que también es necesario que recuperemos, repito, ese entramado institucional que había en Venezuela, porque en Venezuela había de verdad un acompañamiento del productor de todas las casas comerciales que garantizaban el buen uso de los productos. Con Edgar en los próximos programas, o con otros personales del personal técnico de Agrinova, vamos a estar hablando de los protocolos por cultivo, de repente en el cultivo del tomate, de repente en el cultivo del pimentón, o en el cultivo del maíz, o en el cultivo del arroz, pero de verdad que es un placer, Edgar, tenerlos en Campo, Café y Ciudad, y quisiera entonces aprovechar este minuto final para que le dirijas un mensaje de parte de Agrinova a los productores venezolanos que escuchan Campo, Café y Ciudad en nueve estados del país. Ok. Bueno, fíjate, el mensaje que nosotros le tenemos, que en realidad no son productores, son socios en este negocio agrícola, son socios de nosotros, porque nosotros no existiríamos si ellos no son exitosos. Es básicamente que cuenten con nosotros, tenemos 19 años en el mercado, y la idea es llevarles a ustedes las tecnologías de punta y tratar de que sean exitosos en las actividades que realizan, porque esa es nuestra razón de ser. O sea, nosotros sin los productores no existiríamos y no estuviéramos hablando aquí, como estamos hablando en estos momentos. ¿Cómo repite las redes sociales y la página web de Agrinova? Ok. Nuestra página web es www.agrinova.com.be Por Instagram nos conciben como arroba Agrinovaca, por Twitter arroba Agrinova y por Facebook Agrinovaca. Ok. Ok. Bueno, Edgar, muchas gracias, Edgar Jiménez, por esta participación en Campo Café y Ciudad en la sección Agrinovación. Edgar Jiménez es gerente técnico de la empresa Agrinova y desde hoy está con nosotros en Campo Café y Ciudad, cosa que nos llena de orgullo. David López nos escribe desde Perú. Saludos cordiales en total sintonía desde Lima. Mari Prieto en sintonía. José Jiménez. Edgar Luis Durán dice saludos a... Está Pia de Sur, entiendo. Está a la orden. Disculpe si leí mal el nombre. ¿Ah? Pradesur. Ángel Mariño también en sintonía. María Andrades. Moisés Martínez. Está en sintonía desde los Estados Unidos. Profesor, amigo, colega, hermano nuestro de nuestros estudios de formación y después de ejercicio profesional. También está en sintonía Ronnie Basave, Agroinsumos Cruz, JP Alimentos, que estaba pendiente de la entrevista. Osvaldo Murillo, ingeniero agrónomo del sur del lago Maracaibo. Antes de despedirnos para recordar que esta semana ARGAC, Asociación Regional de Ganaderos de El Guayabo, allá en el municipio Catatumbo, en el sur del lago de Maracaibo, esta semana arribó a sus 60 años de vida productiva. Vaya para Nelson Urdaneta, su presidente, su junta directiva y todos los miembros de ARGAC, nuestras más sinceras felicitaciones. Vamos a tratar de tenerlos la próxima semana en Campo, Café y Ciudad como parte de esta celebración. No todos los días se cumplen 60 años. Así que, felicitaciones ARGAC. Feliz fin de semana Venezuela. Todos los nueve estados del país que escuchan nuestro programa desde las diferentes emisoras que nos apoyan. Fede Cámara Azulia también. Manuel Gamboa, ingeniero agrónomo, asesor, consultor nacional e internacional. Nos dice un gran abrazo al profesor Gutiérrez. Excelente aporte, muy valioso al sector agropecuario. Siempre tan necesario. Manuel Gamboa es un profesional de primera línea. Necesario para toda la reconstrucción de Venezuela. Bueno, hermanos, saludos. Egar, seguimos pendientes con ustedes. Ya vamos a despedir Campo, Café y Ciudad. Vamos a identificar las emisoras que retransmiten nuestro programa. Vamos también a mencionar a nuestros aliados comerciales y, por supuesto, al equipo que forma parte de Campo, Café y Ciudad. Hemos llegado al final del programa de hoy dando gracias a Dios Todopoderoso. A ustedes por su sintonía y preferencia. Y también agradecemos de manera especial a nuestros aliados comerciales. Tecnoagua, la nueva agricultura. Induzalca, la sal que une a los venezolanos. Fegalago, unidad y organización garantizando la eficiencia productiva. Azoproco, orgullo de la acuicultura venezolana. Bloque de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago. Potencia de la producción agrícola de Venezuela. Kifuca, somos soluciones para el agro venezolano. Asegurando máxima nutrición y rendimientos al menor costo. Café JP Gourmet, la pureza del grano con su dulce y recio sabor de los buenos el mejor. Asociación de productores agrícolas independiente. Porque en PAI, sembrar es algo más. MERSAN, comprometidos en brindarles soluciones con calidad e innovación. Ganavistro Restaurant, la excelencia en tu paladar. Cultivar pasión por el agro. Mega Agropecuaria, donde encontrarás todo. Agrinova, agricultura e innovación. Transmitimos desde Maracaibo, como señal matriz, por Radio Fe y Alegría, la 88.1 FM. Trabajamos para ustedes. En la dirección de la emisora, Jesús Filoria. En la coordinación de radio, Iranía Costa. En la producción de radio, Beatriz Zabalet. En los controles, Edilfredo Bueno. En la dirección del programa, Yahaira Villalobos. En la producción del programa, Bernadette Medina. En la edición y montaje, Douglas Paz. En la asistencia de producción, Álvaro Montilla y Daniela Castellano. En los micrófonos, Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. Certificado de locución 55.122. Campo, café y ciudad se retransmite en San José de Perijá, por Sabana, 98.5 FM. En Villa del Rosario, por Rosario, 95.9 FM. En Machiques, por Sierra, 99.1 FM. En Santa Bárbara del Zulia, por Sur del Lago Estéreo, 91.9 FM. En Santa Bárbara de Varinas, por Sideral Estéreo, 98.9 FM. En Socopó, estado Varinas, por Radio Premio, 103.9 FM. En Ureña, estado Táchira, por RBI, 90.9 FM. En La Fría, estado Táchira, por Sonora, 89.5 FM. En San Cristóbal, por Éxtasis, 97.7 FM. En Nueva Bolivia, estado Mérida, por Comunión, 93.1 FM. En Carora, estado Lara, por Carora, 100.5 FM. En Turén, estado Portuguesa, por Total Estéreo, 93.7 FM. En Píritu, estado Portuguesa, por Única, 103.1 FM. En Acarí, Guaraure, estado Portuguesa, por Radio Bar, 102.9 FM. En Arapué, estado Mérida, en La Vía, 101.7 FM. En Sanare, estado Lara, por Zaragoza Estéreo, 96.1 FM. Visión Agropecuaria, Radio Online. Por la triple W, visiónagropecuaria.com.be. Y en diferido, por el portal iberoamericano, mundoagropecuario.com. Esto fue Campo, Café y Ciudad. ¡Feliz día para todos! Para todos. Paus. El canal. Las Voces. CC por Antarctica Films Argentina